Conservabas todo dentro de tu corazón, fiel al hombre, fiel a Dios, Madre Nuestra, María del Señor. Conservabas todo dentro de tu corazón, fiel al hombre, fiel a Dios, Madre Nuestra, María del Señor. Madre Nuestra, María del Señor. El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen María, entre todas las mujeres de la tierra, porque ha sido glorificado tu nombre de tal modo que tu alabanza está siempre en boca de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos vosotros. Como todos los sábados que no hay una fiesta especial, recordamos hoy a la Virgen. La celebramos como Madre en la gracia intercesora nuestra ante Dios, modelo adorante, Virgen de la acogida profunda. La Madre de Dios que presenta los rasgos que nos hacen venenarla en la Iglesia. De la que es miembro, excelente modelo y Madre. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de misericordia, concédenos a cuantos recordamos a la Santa Madre de Dios. Fortaleza en nuestra debilidad para que con el auxilio de su intercesión nos levantemos de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato, Te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo que en el tiempo apropiado mostrará el bienaventurado y único soberano Rey de los reyes y Señor de los señores El único que posee la inmortalidad que habita una luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver a él honor y poder eterno. Amén. Palabra de Dios Entrad en la presencia del Señor con vítores Entrad en la presencia del Señor con vítores Aclama al Señor tierra entera servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Entrad en la presencia del Señor con vítores Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos Suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad en la presencia del Señor con vítores Entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre Entrad en la presencia del Señor con vítores El Señor es bueno, su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades Entrad en la presencia del Señor con vítores Aleluya, aleluya, aleluya Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso la guardan y dan fruto con perseverancia Aleluya Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad dijo Jesús en parábola Salió el sembrador a sembrar su semilla Al sembrarla algo cayó al borde del camino lo pisaron y los pájaros del cielo se la comieron Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad Otra parte cayó en trabrojos y los abrojos creciendo al mismo tiempo la ahogaron Otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al ciento por uno Dicho esto exclamó El que tenga oídos para oír, que oiga Entonces, le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola Él dijo A vosotros os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios Pero a los demás en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan El sentido de la parábola es este La semilla es la palabra de Dios Los del borde del camino son los que escuchan Pero luego viene el diablo Y se lleva la palabra de sus corazones Para que no crean y se salven Los del terreno pedregoso Son los que al oír reciben la palabra con alegría Pero no tienen raíz Son los que por algún tiempo creen Pero en el momento de la prueba fallan Lo que cayó en trabrojos son los que han oído Pero dejándose llevar por los afanes Riquezas y placeres de la vida Se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro Los de la tierra buena son los que escuchan La palabra con corazón noble y generoso La guardan y dan fruto con perseverancia Palabra del Señor Hoy es de esos días que no haría falta hacer homilía Porque es Jesús mismo que nos da la parábola Y el mismo que nos la explica Sin embargo a veces cuando se explica esta parábola Se dicen cosas que dices Cuidado Se nos habla aquí de los diferentes tipos de tierra Donde cae la semilla Se nos dice que esta semilla es la palabra de Dios Y el riesgo está en pensar Que esta tierra que somos cada uno de nosotros Es una tierra como si fuera fija Unos somos tierra mala Otros tierra buena No es así Todos somos tierra Y depende de cada uno Cómo actúe Qué será Y cómo piense Y cómo será tierra buena Mala o regular Depende de cada uno Cómo se tome en serio esta palabra de Dios Será Dará fruto Y la voluntad de Dios Es que la palabra de Dios De fruto Y fruto abundante El cien por uno Y esos frutos son las obras de misericordia Son las obras propias de la fe Y es la fe misma vivida en cada uno de nosotros Ahora bien Sí que es verdad que esto a los pastores en general Pues les lleva a varias cosas Una con un cierto sentido al menos de no desesperación Mucha gente piensa Bueno, si el mundo está tan mal Y si la gente no responde a estas cosas Es porque lo hacemos todo muy mal los curas Y entonces la gente, claro, no responde a la fe Porque la predicamos mal Lo hacemos todo mal No sabemos Y dices Hombre, pero si el Señor mismo nos dice Él Que es la palabra Él Que es el que siembra Y lo rechazaron casi todos Y no será más El aprendiz que el maestro Dice el mismo Evangelio Es una triste consolación para los pastores Cuando vemos Que la gran mayoría del pueblo Pasa de la predicación Pasa del bien Pasa de todo Pero la consolación está en que el Señor Ya nos lo había advertido Que no todos responderían Ni muchísimo menos Y aquí se invierte Aquella Parábola De la oveja perdida Y las noventa y nueve Aquí son las noventa y nueve Perdidas Y la única que se queda En el redil Y no puedes No da Ni la vida Para ir a buscar las noventa y nueve Ni mucho menos No es ir contra el Evangelio Esto ni mucho menos Es esa constancia De que en la predicación En el apostolado Con que depende de la respuesta De cada uno Y de la gracia de Dios Pero también de la respuesta La gracia de Dios Hay que tenerla por Por normal En el sentido Que Dios actúa Y quiere actuar Pero el hombre se deja Deja actuar a la gracia Si no dejas actuar A la gracia de Dios En tu vida Pues serás Esa tierra mala Que no hace crecer La planta No da el fruto Que Dios quiere Pero aquí también Los jurás Hemos de hacer Examén personal Jurás y obispos Nosotros damos fruto Nosotros dejamos Que crezca la planta Dentro en cada uno De nosotros Porque podría pasar Muy bien Y esto lo critica Tantas veces Los padres de la iglesia Especialmente San Agustín De aquellos que tenemos Las obligaciones Pero no hacemos De aquellos que Hemos de ser pastores Pero solo nos pastoreamos A nosotros mismos De aquellos que han de Hacer el bien Al pueblo Y solo esperan Que el pueblo Haga el bien Para ellos En vez de para Cristo Por eso Hoy es como un examen De conciencia Somos fieles Que damos fruto Somos sacerdotes Que dan fruto Las dos cosas Van juntas Y es Esa Meditación Que cada uno Ha de hacer En este Estilo de conversión Que quiere el Evangelio Creo como tengo Que creer Amo como tengo Que amar Realmente Mi vida Está en Cristo O simplemente Cristo es una excusa Es Un algo Que está allí Pero no es el centro De la vida Del cristiano Ahí hemos de estar Con Cristo Para poder dar fruto Con Él Y para Él Dirijamos confiados Nuestra relación A Dios Padre Que ha prometido Habitar en los corazones De aquellos Que como María Guardan su palabra Por los pastores De la iglesia Que formados En la escuela De María Reina De los apóstoles Sean fieles Mensajeros De la palabra De Dios Y dispensadores Incansables De su misericordia Oremos al Señor Por los pueblos Afligidos A causa de la guerra Y las discordias Para que todos Se convenzan De que la paz Tiene su raíz En la conversión Del corazón Que hace pasar Del egoísmo A la generosidad Y de la violencia Al respeto Del prójimo Oremos al Señor Para que todos Los cristianos Para que participando En la alegría De María Vivan con autenticidad Su propia vocación Dando testimonio De fidelidad Radical Al mandamiento Nuevo Del amor Oremos al Señor Por los enfermos Que hayan en María Ayuda y consuelo Y en los hermanos Solidaridad generosa Caliente su esperanza Oremos al Señor Por cada uno De nosotros Que guardando La palabra Que hemos escuchado Seamos servidores Fieles Y testigos Del reino Entre los hombres Oremos al Señor Oh Dios Por intercesión De María Que nos precede En la peregrinación De la fe Fortalece en nosotros El deseo Del bien Refuerza nuestra esperanza Y confirmanos En la caridad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Te recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Venimos Bendito sea el Señor Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Orado hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Al venerar la memoria De la madre De tu hijo Te rogamos Señor Que la ofrenda De este sacrificio Nos transforme Por la abundancia De tu gracia En oblación Perenne Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Estoy con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Darte gracias Padre Santo Fuente de la vida Y de la alegría Porque en esta etapa Final de la historia Has querido revelarnos El misterio Escondido Desde siglos Para que así El mundo entero Retorne a la vida Y recobre la esperanza En Cristo Nuevo Adán Y en María Nueva Eva Se revela El misterio De tu iglesia Como primicia De la humanidad Redimida Por este Inefable don La creación Entera Con la fuerza Del Espíritu Santo Emprende de nuevo Su camino Hacia la Pascua Eterna Por eso Nosotros Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos a una voz El himno De tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Usa El cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Usa La gracia Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus Discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Y el mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre 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 de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan José Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Teresita Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y fieles a la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Los ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Líbranos De todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con vosotros Cordero Que quitas el pecado Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado De tu vida Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Damos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Estará en paz Gracias por ver el pecado del mundo 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 Comunión espiritual Gracias por ver el pecado del mundo Amén Amén Yo creo Adoro Espero Dios amo Dios pido perdón Por los que no creen Por los que no creen Y adoran Dios pido perdón Por los que no esperan Dios ama Yo creo Yo creo Adoro Espero Dios amo Yo creo Adoro Espero Espero Dios amo Y así quiero Con mi vida bendecirte Y levantar mis manos abiertas Hacia ti Tú Tú Mi Dios Yo te busco Sé de ti Tiene mi alma Cual tierra seca Cual tierra seca Sin agua Cuántas veces Cuántas veces de noche Cuántas veces de noche Cuántas sueños se va Pienso en ti Y tranquilo me encuentro A tu sombra Cualidad Como un niño Cual tierra seca sin agua Una cosa solo pido, Señor Una cosa estoy buscando Vivir en tu casa por siempre Y conocerte Tu Señor sabes lo que soy Tu Señor sabes lo que tengo Lo que daño, lo que no soy Lo que no tengo Tú, mi Dios, yo te busco Ser de ti tiene mi alma Cual tierra seca Cual tierra seca sin agua Tú, mi Dios, yo te busco Ser de ti tiene mi alma Cual tierra seca Cual tierra seca Seca sin agua Oremos Fortalecido Señor con el alimento del cielo Te pedimos humildemente reconocer de palabra y seguir con nuestras obras a tu Hijo Nacido de la Virgen fecunda Al que hemos recibido en este sacramento El que vive y reina por los siglos de los siglos Señor esté con vosotros Os bendiga Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén En nombre del Señor podéis ir en paz Demos gracias a Dios Ave María Ave María Ave María Ave, ave Ave María Glorioso patriarca San José Cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo A fin de que tengan una feliz solución Mi bien amado Padre Toda mi confianza está puesta en ti Que no se diga que te he invocado en vano Y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder Amén Amén Amén